Una trabajadora del Centro de Salud de Pampa Grande, infectada con coronavirus, denuncia un presunto abuso de autoridad por parte de la jefa del citado establecimiento, Erla Mendoza Cabrera. A través de un video, la licenciada Janina Herrera Guerrero informó que por dar a conocer presuntas irregularidades que vienen ocurriendo en el mencionado Centro de Salud durante la pandemia por el nuevo coronavirus, ahora la quieren rotar a otro establecimiento de salud. Dijo que a través de Facebook falsos que serían administrados por el personal de la Dirección Regional de Salud de Tumbes, viene siendo difamada y acosada. Herrera Guerrero contó que el pasado 25 de junio fue infectada con la COVID-19 y que a pesar de ser una trabajadora en primera línea, fue abandonada a su suerte. Sé que sacaron una noticia de un balón de oxígeno involucrando a la jefa del establecimiento, lo cual yo nunca fui partidaria de esa noticia, lo cual yo nunca hice esa noticia que al fin de acabo me echaron la culpa a mí, de lo que yo jamás lo hice. Luego, al salir de esa noticia, malogrando la imagen supuestamente de la jefa y del jefe de salud de las personas de la dirección, me echaron la culpa a mí, lo cual yo no fui partidaria de esa noticia que salió. A raíz de todo eso, crearon un Facebook falso, ¿no? Crearon un Facebook falso. Y yo ya sé quiénes son las personas involucradas en ese Facebook falso, porque ya me lo dijeron, me lo dijeron con nombre y apellido, ¿quiénes son? Crearon ese Facebook falso tomando, tomando un video donde la jefa del establecimiento tiene conocimiento, tiene conocimiento de ese video, de ese video que sacaron, que supuestamente hicieron, dijeron miles de cosas de mí, difamaron miles de cosas de mí, que yo simplemente los he dejado que difamen sobre mi persona, sin contestar nada, sin decir nada. Pero la jefa del establecimiento, la señora Erla Mendoza Cabrera, tiene conocimiento de ese video y se lo voy a hacer conocer mediante este video. Señora Erla Mendoza Cabrera, usted dio autorización de la salida de ese balón de oxígeno que yo estoy sacando, que yo estoy sacando del establecimiento, porque usted dio la orden a la persona quien lo solicitó. ¿Y sabe quién lo solicitó? La señora Carmen, la digitadora de nuestro centro de salud de Pampa Grande.